Muy buenas a todas y a todas, bienvenidos a un nuevo video informativo Esta vez os traigo un sorteo que está haciendo mi joyo sobre el Genshin Impact Que lo que trata es de que os tenéis que unir al Discord, ¿vale? Y hacer un cuestionario muy facilito, que es poner vuestro nombre de Discord y la huida de vuestro juego Que os puede tocar, si tenéis mucha suerte y sois solo una persona para ganarlo El iPhone 12 Pro Max, solo puede haber un ganador O 5.000 ganadores se llevarán un Breaching Walking Moon ¿Qué es esto? Pues lo de que cada día que os conectéis os darán 90 protogemas durante 30 días Que es lo que vale 50, hay 5 euros en la tienda O bien, tenemos 50 protogemas para 50.000 ganadores, ¿vale? Facilito, os dejaré el enlace, pero bueno, para que veáis Una vez vayáis al Discord del Genshin Impact, yo lo tengo aquí ya preparadito Y como veis tenemos aquí, bueno, por lo mismo, decir bla 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 Os llevará a hacer esto Pero en mi oro, sobre todo, os tenéis que unir No os pasaré este enlace porque si no, os vais a ponerlo y no os servirá de nada porque no estáis unidos a su Discord Entonces, como veis, es muy fácil Aquí te pedían el ID de Discord, que es muy fácil Lo vais aquí y lo copiáis Lo pegáis aquí Y aquí te pedían el ID del Genshin Impact ¿Qué es esto? Pues lo que os sale siempre el numerito de abajo a la derecha de amigos Y ya está Eso, lo vais a escape ahí arriba a la izquierda Le dais a copiar ese ID y lo ponéis ahí abajo Y le dais a enviar Y ya está Sobre todo, solo se puede hacer una vez por cuenta Porque si sois más, se ignorará Y para recibir los premios tenéis que ser más de rango de aventura 10 Así que, nada más Hacerlo cuanto antes porque el evento acaba el 5 de noviembre a las GTM más 8 Entonces supongo que aquí en Españita serán pues el 5 de noviembre a la 1 de la mañana puede ser O a las 12 de la noche En fin, pues no hace nada que sepáis esto A ver si os toca Los ganadores los anunciarán en Lottery Winners Aquí los pondrán Y nada más, mucha suerte a todos Yo ya he participado, a ver si me llevo el iPhone No creo Y nada más Gracias por verme y todo eso Venga gente, hasta luego Chao, 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 chao